Lo primero que tenemos que comentar es que en los momentos de cambio que estamos viviendo, se impone renovarnos, reinventarnos. No es posible que sigamos trabajando con la misma metodología técnica de antes. Por ejemplo, en este momento, caramba, me he quedado sin un ojo. Bueno, entonces tenemos que cambiar. Bueno, sea lo primero comentar. Y vamos a ver cómo estamos aquí por el chat. Tenemos 170 personas comentadas. Muchas gracias, Dan Cobb, David Amparo Córdoba, Laura Margarita, Vicky, Paulina. Muchas gracias. Bueno, frente a mi residencia, frente a mi residencia se está construyendo un edificio. Y los youtubers nos gusta, nos gusta tomar fotos y estoy haciendo el seguimiento de este edificio. Y cada vez que puedo, le tomo una foto para ver la segunda planta en construcción, la tercera y así. Porque quiero al final, cuando este edificio esté terminado, hacer una secuencia de cómo iba subiendo, subiendo, subiendo. Pero un día, cuando iba a tomar la foto, me sorprendí al ver esta imagen. ¿Qué es lo que está pasando? Como ustedes pueden observar, hay aborte de losa, unos trabajadores, sin elementos de protección personal. En ese momento me cuestioné y dije, bueno, ¿qué estoy haciendo? Tomar la foto para presentarle mi próximo evento y decir que hay una situación de riesgo, de peligro, que se puede matar. Lo dudé un tanto, ¿para qué les voy a decir? Lo dudé un tanto. Pero de inmediato, descendí, me acerqué a la obra, toqué la puerta, que ustedes saben que en la obra las puertas son unos portones. Como no me abrían, me hice un poco hacia la mitad de la calle y desde afuera les grité. Para no hacer largo el cuento, les informé que esa situación peligrosa a la que yo estaba observando, ellos debían corregirla. Al ver que no me paraban bolas, me acerqué, miré por uno de los huequitos, vi a algunas personas y le creité a voz en cuello que si ellos no les suministraban los elementos de protección personal y tomaban las medidas correctivas, yo me acercaría al Ministerio del Trabajo para que un inspector le visitara y le cerrara la obra. Es más, les pregunté, si me han entendido, levanten las manos. Y levantaron las manos entonces. Y efectivamente a partir de esa fecha, como son vecinos, los observo y mejoraron. De vez en cuando se los olvida, pero mejoraron. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque muchas veces en los WhatsApp y en los grupos publicamos fotos de peligro, de situaciones de peligro que nosotros le decimos y el fotógrafo que hizo. Pero ese no es el tema que quiero presentarles hoy. Lo que quiero decirles es que el trabajador convive con la muerte. Obviamente esta actuación fue antes de esta pandemia. Entonces vamos a compartir pantalla para entrar a lo siguiente. Lo peor que puede ocurrir en una empresa es que fallezca uno de sus colaboradores. Recordemos que el decreto 1072-2015 nos impone la obligación de notificar al Ministerio del Trabajo la ocurrencia de un accidente grave, un accidente mortal o la enfermedad laboral diagnosticada dentro de los dos días hábiles siguientes. Esta es una obligación que muchas empresas y muchos responsables del sistema están olvidando. Recordemos, decreto 1072-2015 y no hay un modelo, no hay un formato. Recuerden, soy enemigo de los formatos. Simplemente coge usted un ojo en blanco, pásenla por la impresora e imprima. Señor Ministerio, director territorial de su respectivo departamento, le informo que en el día de hoy y el día de ayer el señor Pepito Pérez tuvo un accidente. Y si quiere, indique, indique no más, cada palabra aquí vale un millón de pesos, qué ocurrió, pero muy brevemente. Y por tanto, en acatamiento al decreto 1072, etcétera, le informo la ocurrencia del evento mortal. No tiene por qué enviar el formato de reporte del accidente, no tiene que enviar más información, no tiene que enviar más nada, no le han pedido eso. Lacónicamente informe que ocurrió el evento. Si usted no le informa dentro de los dos días hábiles, recuerde que el ministerio se va a enterar, le va a visitar y le va a sancionar. Paralelamente, el decreto 1072 también nos informa que cuando ocurre un evento mortal, el comité paritario junto con el empleador deben iniciar una investigación encaminada, obviamente, a encontrar las causas. Esta investigación, los resultados finales se envían a la ARL y la ARL posteriormente le hace unos comentarios, observación a la empresa y posteriormente lo remite al Ministerio del Trabajo. Y aquí nos ocurre algo curioso. Generalmente, en los sepelios hay un primo, un hermano, un vecino del difunto que terminó derecho o que es abogado. Se acerca a la viuda, le da el pésame y le deja una tarjetita diciendo, demande que ahí hay plata. Pues bien, el ministerio se acaba de enterar por dos días que usted tuvo un evento mortal en su empresa. Primero, porque usted se lo reportó. Segundo, porque la ARL, en obligación a ello, al decreto 1072 lo tiene que reportar. Y ese colega, ese abogado, está allí pendiente en el Ministerio del Trabajo esperando que llegue el informe final de la ARL, pide copia autenticada y con fundamento en ello inicia todo el estudio pertinente para demandarla a la empresa. Pues bien, el ministerio recibe la información del ARL, señala o indica o asigna a uno de sus inspectores para que asuma la investigación y a usted le llega una carta donde le solicitan, por lo menos aquí en el Atlántico, que en el término de cinco días hábiles remita al ministerio una documentación, documentación de seguridad y salud en el trabajo y con base en esa documentación el inspector toma una decisión, absuelve o sanciona a la empresa y obviamente de allí se derivan los correspondientes recursos, etc. Estoy compartiendo en este momento el oficio que llegó a una empresa X ya hace muchos años cuando trabajamos todavía con el famoso programa de salud ocupacional a través del cual el inspector solicitaba a la empresa toda una serie de documentos obviamente eran documentos de salud ocupacional El año pasado, por los grupos WhatsApp, ustedes recibieron este oficio de la inspectora de Dirección Territorial del Valle en donde iba iniciada una investigación, una visita a una empresa X y miren, le solicitó, le solicitó 42 documentos No quiere decir esto que siempre a usted le van a pedir 42 documentos Aclaro, no se trataba de un evento mortal Leo muy rápidamente Certificado de existencia, certificado de los activos de la empresa certificaciones pedidas por la ARL, describiendo afilación comunicación informando a la persona responsable del sistema Quinto, licencia si es requerida Seis, evidencia de inscripción de la empresa como alto riesgo en caso de lo que fuera Descripción sociodemográfica a la población trabajadora Tres últimas planillas de pago En fin, 42 documentos que cuando llegue el inspector posiblemente les pida más Tuve la oportunidad en el año 2000 el año pasado de visitar la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Ibagueto Lima, gracias a la deferencia de la doctora Edna Ortiz Saavedra, a quien enviamos un cariñoso saludo cuando ella era inspectora E igualmente visité también y charlé con los inspectores del trabajo Socializamos una reunión muy cordial con los inspectores de la Dirección Territorial Bolívar Gracias a la deferencia de su director, el doctor David Martínez y en la charla, en la charla, pues ellos me comentaban que cada inspector tenía su propio criterio y podía pedir 10 documentos, 15 documentos, 20 documentos o quizás más ¿Por qué les estoy comentando esto, queridos compañeros? Porque debemos estar preparados Si ocurre un evento mortal si hay una visita del Ministerio del Trabajo nos van a pedir el sistema de gestión y si llegamos a un proceso judicial toda esa documentación del sistema de seguro que va a ser solicitada por el abogado demandante o por los jueces Entonces quiero detenerme un momento para señalar lo siguiente Los abogados trabajamos en los errores que cometen los que antes denominábamos CISO o responsables del sistema porque no somos muy muy juiciosos con las actividades y los registros Entregamos EPP y no tenemos evidencia Realizamos capacitaciones y no dejamos evidencia Trabajamos con formato con copipega Y ahora que hablemos de protocolos copiamos protocolos No, no, no Cuando un abogado presenta una demanda no va a tener ninguna consideración con ustedes Si yo me encontrase con algunos de ustedes queridos amigos muchos de ustedes alumnos Olvídese que usted va a decir Ay, profe, mire, déjeme No, no, no porque yo estoy peleando el dulce 30% de la condena que le impongan a la empresa Por tanto, el abogado litigante demandante que demanda una empresa va a querer ganar el proceso a como dé lugar Aquí, allí no hay empate O gana la empresa o gana la familia del trabajador Y los documentos van a ser de vital importancia Ya sea para favorecer al trabajador o ya sea para favorecer a la empresa Y aquí, la pregunta del millón ¿A cargo de quién está el archivo documental? ¿A cargo de quién está la redacción de ese documento? ¿A cargo de quién está la vigilancia y control? ¿A cargo de quién está la administración del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo? ¿A cargo de usted? Ya el programa de salud ocupacional murió Ya eso es historia Hoy hablamos de sistema de gestión Y el sistema de gestión hoy se exige completo Recuerdo con añoranzas el último, uno de los últimos videos que grabamos cuando todavía se podía pasear y salir en el malecón aquí en Barranquilla con Fabrielo Jiménez Bolívar a quien envió un saludo en caso de que esté por allí y el video se denominó estándares mínimos, café y pan simbolizando que lo mínimo, lo mínimo que podemos tener es un desayunito con café y pan Pero dice Fabrielo No, el sistema de gestión es además de eso todo lo que ustedes le puedan aportar y aún más toda la legislación laboral etcétera Por tanto, hoy el sistema de gestión está vigente está lleno está pleno Y ha sido muy, pero muy copiosa la legislación que se ha expedido en cuanto a seguridad y salud en el trabajo Hoy, lógicamente, en esta charla en esta primera charla que es una charla muy general muy básica no vamos a tratarlos todos vamos a mirar las normas más relevantes partiendo del año 1950 código sustantivo del trabajo hasta la resolución diabólica en el fin del mundo la 0666 y otras Pero en fin, vamos a detenernos en algunas porque el ciclo de 30 conferencias pues allí nos vamos a profundizar en muchas de ellas simplemente para decirle es tanta y tanta legislación que se ha expedido que requeriríamos de una especialización completa El problema es que usted termina la especialización y tiene que volver a hacerla porque lo que le enseñaron en el primer semestre ya ha sido dragado o cambiado Ya ustedes conocen este cuadro que lo he presentado en diversas ocasiones para quienes lo primero lo están mirando por primera vez mentalmente piensen lo siguiente Si a ustedes le hacen un regalo en una cajita y cuando usted lo abra alborozado dentro hay otra caja lo abre y hay otra en fin cada vez que usted abre una caja encuentra una caja más pequeña simbolizando este ejercicio vamos a tener aquí cinco términos jurídicos tu misión si decir es aceptable y es el primer ejercicio que vamos a dedicarnos 30 segundos organicen en cuanto a su jerarquía de mayor a menor cuál de esos cinco términos jurídicos es más importante pero sería muy sencillo si lo organizáramos y no más no el ejercicio completo es organizarlo y decir cada uno de ellos por quién fue metido repito vamos a tomarnos 10-15 segundos los que quieran a través del chat pueden ir presentando el orden jerárquico entonces si usted dice que la circular es la más importante qué autoridades pidió o qué organismo pidió la circular entonces no solamente organizamos de mayor a menor sino también autoridad u organismo que les pide 10 segundos 15 segundos los que se decidan por el chat mientras tanto me tomo un tinto ya vemos por aquí Indira Guardo constitución ley decreto resolución circular que piensa los demás el empacheco nos dice ley presidencia congreso así claro pero recuerden tienen que decir además qué organismo les pide esa es esa es digamos la la clave del ejercicio decreto ministerio constitución ley decreto resolución paula andrea constitución ley decreto pero por favor diga más además el organismo que les pide de acuerdo bien veamos decreto congreso ley decreto resolución circular ramírez ailes vega decreto ente territorial ministerio corte constitucional presidente gracias camilo cortez un saludo cordial a javier allá en trimeca estefanía bueno muy bien la respuesta es si usted dijo constitución perfecto la constitución es la carta magna es la norma de normas y obviamente emana del pueblo pero cuarenta y tantos millones de colombianos no podíamos redactar la constitución por eso elegimos a siete delegatarios a la asamblea nacional constituyente y ellos redactaron nuestra constitución por cierto tuvimos el honor el lunes pasado de tener a uno de ellos al doctor juan carlos en guerra portocarreros en el grupo de estudio alto honor gracias maria jose por esa invitación tan especial y en la constitución tenemos normas rectoras del trabajo de la protección al trabajo protección a la mujer protección al niño en segundo orden tenemos la ley y sabemos que la ley emana del congreso de la república ejemplo de ley ya lo sabemos la ley novena el setenta y nueve código sanitario nacional la ley quince quince sesenta y dos mil doce a través de la cual se dijo que la salud ocupacional migraba a seguridad y salud del trabajo por tanto ya no hablamos de programas sino de sistema de gestión en tercer lugar tendremos los decretos los decretos emanan a nivel nacional del presidente de la república y recuerden que hoy tenemos tal cantidad de decretos entonces tenemos el decreto por lo menos el decreto diez setenta y dos decreto único reglamentario del sector trabajo pero también tenemos unos decretos especiales los decretos ley hoy que estamos viviendo un estado de excepción bueno concluyó el presidente autorizado facultado por el artículo doscientos quince de la constitución nacional los decretos que pide tienen fuerza de ley fuerza de ley por eso el doce noventa y cinco que es un decreto ley no está compilado en el diez setenta y dos porque al ser decreto ley tiene jerarquía superior continuamos con las resoluciones que para nuestros casos ministeriales y mire la cantidad de resoluciones la diez dieciséis en su momento la veinte trece el ochenta y seis en su momento la cero tres doce y por último circulares que son cartas lineamientos orientaciones que se piden no solamente por los ministros sino por funcionarios de departamentos internos pero la circular como tal la circular como tal no trae nuevas obligaciones amplía amplía sin embargo observen hoy que en Colombia a partir de esta pandemia no solamente hemos tenido circulares hemos tenido alineamientos hemos tenido directrices y se discute y eso será tema en algún otro momento con el doctor Martín J. Sánchez si estas nuevas obligaciones que han surgido en las circulares derogan o modifican una resolución no lo metamos en ese cuento por ahora porque todos estamos abrazados en contra del señor COVID después cuando salgamos de esto discutimos los aspectos jurídicos muy bien entremos a la ley 100 de 1993 la ley 100 de 1993 crea el sistema general de seguridad social conformado por los regímenes de pensiones salud riesgos laborales servicios sociales complementarios obviamente a nosotros nos interesa riesgos laborales de allí que se expidió el decreto 1295 el 94 para organizar el sistema entrando ya de lleno en este fundamento jurídico permítanme decirles que en mi concepto lo que en su momento se llamó salud ocupacional hoy seguridad y salud en el trabajo nace nace en el artículo 56 del código sustantivo del trabajo cuando dice obligación de la parte en general y leo de modo general incumben al empleador obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores mire protección y seguridad de qué manera el empleador protege a su trabajador de qué manera le da seguridad hoy lógicamente usted lo sabe ambientes adecuados primero afiliación a la seguridad social pero en ese tiempo 1950 y antes no se hablaba de esto por tanto al parecer fue un poco de letra muerta esa historia ustedes la conocen tanto tiempo que pasó después vino el decreto 614 después la resolución 1016 en fin hoy hablamos de sistema de gestión permítame por aquí revisar Rafael Noguera pirámide de Kelsen claro hay una hay una pregunta que me hizo alguien por aquí que quien es pedida es pirámide de Kelsen efectivamente como lo dice Omar Omar Gerardo Avendaño entendemos el Rafa Noguera entendemos la bromita la pirámide de Keo creo que alguien preguntó que quien es pedida las resoluciones las resoluciones a nivel nacional los ministerios y pasemos a evaluaciones médicos ocupacionales repito estamos haciendo un paneo muy rápido muy general por las normas más importantes de seguridad y salón de trabajo haciendo algunos comentarios que consideramos pertinentes más adelante en cada una de las conferencias específicas se profundizarán las evaluaciones médicas ocupacionales están digamos reglamentadas por la resolución 2346 de 2007 y son cinco tipos de evaluaciones evaluaciones de ingreso evaluaciones periódicas evaluaciones de ingreso por cambio de ocupación y reintegro todo lo que charlemos a partir de este momento trataremos de asociarlo armonizarlo con esta pandemia en los grupos sociales se discute mucho o se pregunta mucho sobre las evaluaciones de retiro que le dimos la orden al trabajador pero la IPS está cerrada y como está cerrada el trabajador no puede ir analicemos es obligación del empleador darle la orden para la evaluación médica de retiro y el código sustantivo del trabajo señala que si por culpa del trabajador no se lo realiza dentro de los cinco días obviamente pues ya no habría más nada que hacer pero la pregunta aquí es ¿cuál culpa del trabajador si la IPS el consultor está cerrado? por tanto uno debe hacer gestión primera orientación legal consejo legal contrate ordene confirme que la orden usted la entregó para un laboratorio para un consultorio que está funcionando porque lo contrario nadie está obligado a cumplir lo imposible el trabajador nunca podrá realizarse segundo si puede si puede esto usted tiene que confirmarlo con su médico contrate un consultorio una IPS que esté trabajando bajo la modalidad de telemedicina telesalud y usted de allí estaría cumpliendo implicaciones legales piense por ejemplo que el trabajador tiene una patología no se pudo realizar la evaluación de egreso y posteriormente la demanda argumentando que adquirió esa enfermedad en su empresa usted no tiene cómo defenderse porque no tiene una guía no tiene un parámetro no tiene algo que le diga con base en este resultado usted no lo tenía por tanto lo adquirió después segundo comentario de manera muy respetuosa obviamente estamos en academia esto es una academia esto es una charla académica una charla de de entendimiento pero tenemos que decir cosas que pasan en la realidad algunos médicos con todo respeto en los exámenes de egreso señalan que la enfermedad es laboral en lo personal yo no estoy de acuerdo con eso porque un examen de egreso un examen de retiro no es un examen para calificar el origen de la patología el origen lo califica la EPS al cabo de los 180 días o lo califica la ARL o lo califica la junta regional o nacional y cuando hay divergencia vamos ascendiendo por tanto ese trabajador que recibe un resultado de egreso y lee y dice enfermedad laboral de inmediato regresa a la empresa y dice mire usted me dio usted me terminó el contrato y resulta que yo tengo fuero de salud porque esta enfermedad es laboral tremendo lío que usted se le va a presentar charle con su EPS verifique bien coordinen usted no le va a pedir a la EPS que haga lo que usted quiera no ni a la EPS perdón que haga lo que usted quiera revisemos más adelante la norma y si estoy equivocado presento disculpas en público pero un médico en un examen de egreso no debe no debe no tiene por qué decir que la enfermedad él toma la foto él registra indica que tiene tal patología patología XY desviación de columna perfecto eso usted no lo puede negar pero decir de inmediato que esto es laboral bajo qué criterios entonces ojo estas dos situaciones podemos seguir hablando hay por último la historia clínica es reservada por favor por favor esos famosos y discúlpenme consentimientos informados que usted le pida al trabajador que firme y en el cual el pobre trabajador dice que faculta a la empresa para que tenga acceso a la evaluación médica no 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 la 2346 dice en ningún caso y ningún caso en ninguno el empleador puede tener acceso a la historia médica y eso está llevando a situaciones de conflicto hoy donde el empleador pues por efecto de salud pública debe conocer su estado entonces estamos discutiendo que la violación etcétera repito este tema a propósito doctor Carlos Marí Carlos Vargas María y doctora Betriz Arteta prepárense les voy a invitar y espero que me acompañen cuando empecemos a hablar de evaluaciones médicos compasionales en la fecha que ya ustedes tienen la programación bueno muy bien avancemos en cuanto a primeros auxilios el artículo 205 nos señala que obviamente el empleador debe brindarlos pero aquí lo que quiero rescatar y resaltar es que en los botiquines no puede haber medicamentos ni drogas ojo el numeral 2 del 205 lo voy a leer dice aquí la palabra patrono ustedes saben que hoy es empleador todo patrono debe tener en su establecimiento los medicamentos necesarios para atenciones de urgencia urgencia entonces las urgencias se obtienen con qué con agua oxigenada en mi época comer cholato hipercloruro de yodo los pelados de oro no saben qué es esa vaina pero usted no puede tener aspirina porque la aspirina tiene un componente que puede crear un shock anafiláctico verdad qué palabra bonita eso significa miren mi hijo al cual envío un saludo José Daniel es alérgico al ácido acetil salicídico y si al trabajar en alguna en algún lugar tiene un dolor de cabeza y le dan una aspirina pues tiene allí su crisis de igual manera puede haber trabajadores que sean alérgicos que no toleren determinado medicamento a menos que usted en la empresa tenga un médico que el médico claro que sí puede formular usted no puede tener en los botiquines de brigada en los botiquines de la portería medicamentos entonces apóyese con su médico de confianza con su ARL y determine qué o no debe tener ah chucho pero es que resulta que hay un trabajador que tiene un tratamiento y cada tantas horas debe tomarse esta pastilla esta droga bueno ya tiene un tratamiento usted no se lo ha ordenado y si usted tiene una enfermería pues yo creo que eso es válido ¿no? el trabajador puede decir necesito la aplicación de una de una inyección etcétera pero en fin si usted tiene un dispensario médico y profesionales de salud de lo contrario ojo artículo 205 avisos relativos al tabaco recuerden que en toda empresa debemos tener estos avisos por bien de su salud este espacio está libre de humo de cigarrillo y de tabaco y ya todos lo sabemos resolución 1956 de 2008 y hablando de tabaco hay una obligación escondida que muy poco cumplimos programas para la prevención de la fármacodependencia alcoholismo y tabaquismo esta es una obligación que nace en la resolución 1075 de 1992 en las ocasiones que he tenido la oportunidad de apoyar a algunas empresas en las visitas del ministerio del trabajo ya sea por investigación de accidente mortal o porque son las empresas de las clases 4 y 5 que al tenor de la ley 1562 son visitadas por el ministerio para el seguimiento del sistema de gestión este es uno de los documentos que piden programa de prevención para el consumo de la farmacodependencia alcoholismo y tabaquismo aquí usted no se salve diciendo tengo política de alcohol y droga un momento la política de alcohol y droga es reactiva recordemos que en minas tolerancia cero pero la pregunta es la resolución no me está diciendo sea reactivo sea preventivo entonces revise al interior de su empresa qué campañas ha realizado usted qué sensibilización qué reuniones del padre con su esposo con su familia para prevenir el consumo de la farmacodependencia el alcoholismo y el tabaquismo recuerden el drogadicto es un enfermo de acuerdo con la ley de salud mental y todo lo demás continuamos pasamos a la resolución 2400 de 1979 estatuto de seguridad industrial 700 y tantos artículos simplemente he traído uno uno para hablar de cargas pero recuerden cuando usted tenga un trabajo sobre higiene o seguridad industrial apóyese apóyese en la resolución 2400 esta resolución tiene tres aspectos que hay que considerar que ya fueron derogados cuando allí se habla de asbestos recordemos que en Colombia el asbestos está prohibido uno segundo si no estoy mal habla de trabajo en alturas a partir de 1.80 y recordemos que ahí es 1.50 y tercero exige paridad de género en los comités paritarios de seguridad y salud de trabajo y ustedes saben que hoy no hoy se elige dependiendo de lo que haya considerado del resto hay el código de colores que el código de colores pues muchas empresas prefieren utilizar el código de colores internacional pero del resto pues creo y ya me lo dirán mis profesores John García y Heriberto Medina a quienes voy a invitar también a propósito hoy estoy solo pero a partir del próxima clase estaremos con un partner porque comete la presentación general de tal modo que cuando hable de psicología quiero tener a dos mujeres a las cuales le debo mi vida primero a Gilla Zapotilla y segundo a Noelvis Payares a las cuales les envío un gran saludo y desde ahora las estoy invitando para indicadores de gestión voy a invitar a Fabrielo Jiménez Bolívar y así voy a ir invitando a los maestros a los grandes a los cultores para que cuando estemos con ustedes yo maneje la parte jurídica y la parte de las preguntas inquietudes explicaciones técnicas y científicas estén a cargo de ellos de verdad esto será genial ya tenemos 429 personas conectadas muy amables para todos ustedes muchas gracias muchas gracias yo no sé ahora cómo voy a hacer cuando pase lista ni en di cómo voy a leer un acta de 428 personas no importa ahí nos inventamos algo bueno hay una manera fácil de hacer lista claro que sí vamos a abrir una cuenta de ahorro cada uno me manda mil pesitos y ahí yo tengo el listado por mil pesitos cuando 100 hijos tienes mil pesos listo para quienes no me conocen no esperen charlas acartonadas estaremos charlando tomándonos el pelo conversando un pequeño chiste y haremos pausas activas universidad de santander prepárate que también haremos pausas activas muy bien continuamos pasamos a elementos de protección personal los elementos de protección personal a partir del artículo cincuenta y siete del código sustantivo del trabajo tienen una característica especial voy a leer el numeral dos del artículo cincuenta y siete que dice el empleador debe procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes etc aquí la palabra adecuado adquiere una importancia extrema hoy los abogados por lo general los que litigamos y asesoramos asociamos adecuado por certificado un ejemplo si usted asesora a un molino y el operario del molino obviamente debe utilizar unos unas mascarillas para atrapar el polvillo el material particulado usted tiene que verificar que esa mascarilla su entramaje su su enramado su trama sea de tal punto de tal abertura que impida que a través de ella pueda pasar la partícula el grano el material lógicamente usted no tiene laboratorio por tanto el fabricante el fabricante se ha apoyado en una guía técnica en una norma X que ha cumplido las condiciones que exige la norma y un laboratorio le certifica y le pide un certificado de que ese elemento de protección está cumpliendo con esas directrices por tanto el proveedor a usted le entrega un certificado de conformidad de conformidad y ante una auditoría ante un proceso legal en el que se diga que por culpa suya por entregarle un elemento no adecuado usted como empresa pues aporta ese certificado de conformidad y por lo menos esa demuestra no solamente la gestión sino su diligencia obviamente para quienes de pronto consideren que no lo he explicado muy bien un proceso no se gana solamente por un certificado de conformidad hay que ver otros elementos esto es armonizado pero pensemos miremos la otra cara resulta que nuestro empleador nuestro jefe o usted no conoce esto y compró unos certificados allí en un almacén donde están perdón certificado no compró el elemento protector en un almacén exactamente iguales es más se ven hasta más bonitos y más de in Colombia hechos por la esposa del señor del almacén con una tela aparentemente igual pero microscópicamente esa tela la abertura es irregular es más amplia y el material particulado entra a las vías respiratorias del trabajador allí usted no tiene cómo defenderse porque usted compró un elemento no adecuado no certificado apenas les he dado un ejemplo por ello queridos compañeros los anteriormente CISO que yo no sé por qué tienen que hablar de CISO ya no hay CISO SISO significa seguridad y salud ocupacional pero como ahora SISST tendríamos que decir el CISO parece que tuviera y mejor dicho ahora mismo en esto de coronavirus no podemos decir el CISO imagínate todo el mundo fuera afuera importante hoy el responsable del sistema de gestión tiene que convencer a su empleador que debemos entregar elementos de protección adecuados que cuesta más sí cuesta más pero la vida de un trabajador no tiene precio y por lo demás la demanda la condena esa sí va a costar más además la ley no son aspectos básicos no le estoy presentando toda la normatividad pues para eso vámonos a matriz legal que más adelante hablaremos de matriz legal y llegamos al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que en su momento fue conocido como el comité paritario de salud ocupacional COPAS todos sabemos que las empresas que tengan menos de 10 trabajadores hoy por la modificación del 1295 tenemos un vigía que las empresas que tengan varios establecimientos de trabajo tipo almacenes de cadena pueden tener un solo comité a nivel nacional o pueden tener varios comités que la escogencia del comité pues el empleador designa los suyos y los trabajadores por votación popular escogen su representante el periodo del comité inicialmente era por un año hoy por dos debido a la modificación del 1295 artículo 63 reuniones el comité debe reunirse una vez al mes la resolución 23 dice por lo menos pero que yo sepa siempre se reúnen una vez al mes y extraordinariamente cuando la circunstancia o un accidente así lo amerite directiva presidente y secretario secretario le elige el comité el presidente lo designa la empresa asuntos prohibidos al comité no se puede hablar de temas sindicales de aumento de salario no se puede hablar de acoso laboral porque para eso tenemos el comité de convivencia laboral únicamente temas que tengan relación con la prevención de accidentes y enfermedades laborales funciones del comité ya ustedes la saben pues en forma muy general y global colaborar con la empresa participar en la investigación de accidentes de trabajo brindar capacitaciones y cuando nos corresponda el tema del comité veremos la importancia que tiene en el sistema de gestión a partir del decreto 1072 y la 0312 obligaciones del empleador conformar su comité darle cuatro horas semanales a cada miembro del comité esa obligación creo que está olvidada y hay empresas que no la conocen creo que más adelante tengo una lámina sobre eso obligaciones de los trabajadores escoger su comité presentarle las recomendaciones que deseen que se discutan para mejoramiento de las condiciones y en una empresa donde haya varios comités por ejemplo una obra civil pues los diferentes comités pueden concurrir para reunirse etcétera y solucionar inconvenientes hay una una situación que se presenta muy a menudo citado el comité no hay quorum recordemos el quorum es la mitad más uno supongamos que tenemos una empresa de cuatro miembros del comité dos por parte de la empresa dos por parte de los trabajadores y solamente han llegado serían cuatro la mitad más uno serían tres y nada más hay dos pregunta del millón repito es una empresa de cuatro trabajadores dos por parte de la empresa y dos por parte de perdón de cuatro miembros dos por parte de la empresa y dos por parte de los trabajadores quorum tres pero nada más han llegado dos falta uno hora de reunión en que se convocó cuatro de la tarde digamos tres de la tarde y son las tres y cuarenta tres y cuarenta y cinco han pasado cuarenta y cinco minutos y no ha llegado el último por tanto uno de ellos se levanta y dice miren vámonos porque ya yo vine y no ya yo me voy que no haya reunión el otro dice no no quédate quédate y esperemos dos horas más o hagamos la reunión cuál sería la respuesta ideal y Petro Nila que siempre está por ahí repartiendo los tintos dijo oye por qué no esperan diez minuticos más pregunta tenemos alguien que dice me voy no se haga reunión hay otro que dice hagámosla de inmediato y hay otra persona que dice esperen diez minutos por favor en el chat se hace no se hace o esperamos diez minutos diez segundos para que respondan por favor vamos a ver cómo están las respuestas se hace la reunión pero las decisiones se toman consultadas se debe aplazar no hay reunión no se hace no se hace no se hace si se hace dice Tatiana Aguirre no se hace el debate más bien en los equipos protección no se hace no se hace se levanta acta no se hace no hay quórum se esperan diez minutos se reprograma listo terminado ya listo eso baby ahí que veo por ahí Amparo Jaramillo gracias saludos Amparo Jaramillo listo ya 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 como a mí me gusta saludar tanto espero que no vayan a pensar que soy como los artistas y cantantes que saludan por millones yo saludo y ya le tiran veinte millones nadie me da ni un peso por esta vaina por saludar listo respuesta se esperan diez minutos y la reunión se hace revisemos el artículo octavo dice pasados los primeros treinta minutos y en este momento en este momento creo que dije ya van cuarenta cuarenta y cinco minutos comienza la reunión entonces quiere decir que para el caso de la pregunta se hace la reunión con las personas que estén allí y sus decisiones tendrán plena validez miren esta herramienta valiosa que desde el año 1986 ustedes tienen y estaba guardadita imagínense que ustedes van para una auditoría y nada más tienes diez actas de copas imagínense que viene una visita del ministerio y te pide las actas del copas y nada más tiene diez imagínense que hubo una demanda y piden las actas del comité paritario y usted tiene diez queridos compañeros líderes del sistema queridos estudiantes dije en la prueba que con especial énfasis esta charla va para estudiantes cena y todos los muchachos que se están formando este es el punto que hay que entender hay obligaciones dormidas que no hemos entendido bien no puede haber un espacio vacío no puede haber un hueco en las reuniones del copas todos los meses tenemos que haber que hacer reuniones así haya una sola persona apóyese en este en este artículo ahora si la reunión es tan pero tan especial pero tan especial pues usted de pronto la puede aplazar pero que no sea la constante no sea la costumbre repito porque ya son las nueve y veinte mil reloj y se entiende que a las diez debemos terminar cuando tratemos el tema de copas en detalle ampliaremos todo esto y entramos al decreto doce noventa y cinco y noventa y cuatro a través del cual se administra el sistema general de riesgo laboral como quiera que es el primer día no le voy a dejar tareas grandes pero si quiero dejarles una tarea desde ahora que artículo del decreto doce noventa y cinco han sido derogados declarados inexequibles o modificados si compañero el decreto doce noventa y cinco fue importante en su momento pero muchos de sus artículos ya fueron declarados inexequibles en especial definición de accidente de trabajo enfermedad laboral prestaciones económicas desafiliación automática entonces vayan preparando la tarea la próxima semana vamos a dejar tareas recuerden vamos a dar porcentaje a la asistencia a los trabajos y va a haber examen final claro tiene que haber examen final y todo el que quiera ganar examen final ya sabe Johnny Walker no no eso no vamos más bien cuál es el de Valledupar el viejito el Olpar sello azul y me lo mandas ahí por ser mi entrega y listo y ahí hablamos y ahí mejoramos a propósito para quienes estén observando esta grabación todo esto es chance ¿de acuerdo? todo esto es chance conclusión el decreto 1295 hoy muchas de sus normas ya no están vigentes vamos a ver y les voy a compartir un cuadro pero quiero que ustedes lo hagan mis alumnos la mayoría ya lo tienen el problema es que a partir de ahora ya no puedo incluir este trabajo en los módulos porque ya va a quedar bueno prepararemos otro bien el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que antes se llamaba COPASO perdón que antes se llamaba comité de medicina higiene y seguridad industrial un nombre tan largo que cuando terminamos de mencionarlo ya la reunión se había levantado cambió su nombre a COPASO en el decreto 1295 a partir del artículo 63 y además venía con un año periodo de un año aquí aumentó a dos años y hay una obligación en el literal B que dice que el empleador debe suministrar cuando menos cuatro horas semanales a cada uno de los miembros del COPAS para el funcionamiento del comité esta obligación muy poco pero muy poco se está realizando aquí veo a Rosa Cárdenas yo la hice en la especialización gracias Rochi gracias Rochi que bien que bien por aquí hizo Luis Fernández y le mandamos rubiejo de calda mire yo recibo todo lo que me manden allá Miguel Andrés Villavicencio Aguardiente Llanero Taparroja Ron Blanco del Valle Tres Esquinas que cual otro en el Magdalena onda chucho sucia de boletero uy veo por aquí a Fabriano Jiménez Bolívar H6 Cool patrocina los que ay un momento un momento un momento hay un momento para detenerme ahí oye 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 un momento un momento déjame leer aquí Fabri si me estás escuchando llámame por favor que quiero que nos lo digas en público ya tenemos quien otorgue los certificados llámame para entregarte el link para que en público te comprometa ya tenemos quien certifique HSQ Culture buenas noches nuestros amigos ya ya tan rápido ya bueno déjame terminar este 1295 y entramos bueno vamos a hacer un alto un alto Fabri buenas noches ¿cómo estás? podemos observarte no te escucho Fabri buenas noches Jesús y para todos tus asistentes tus 400 y pico ya tenemos 453 gracias Fabri eso está muy bien gracias eso está muy bien sabes que soy tu alumno predilecto que te sigue y que quiero acompañarte en este proyecto y por lo tanto por eso me atreví a escribirte que patrocinaba los certificados para esta gran idea la idea es que nuestros sucesores que van a ser muchos y que va a ser dentro de poco que van a comenzar a circular tengan todas las competencias necesarias esas brechas que no se pueden cerrar en las aulas universitarias y que tú le estás brindando con este fabuloso proyecto pues me sumo a él y a través de HC Cultura queremos garantizarle porque sé que se aprueban por el certificado aunque el certificado no es que sea mucho lo importante es lo que tengamos en el banco de conocimiento esto sí es lo que vale entonces pero no obstante vamos a a certificarlo eso y también aceptar la invitación que te acompañe en alguno de esos módulos que tienes preparado gracias Fabrie yo dije al inicio que me gustaría que me acompañaras en el módulo de indicadores de gestión porque tú lo explicas de una manera tan chévere tan bacana pero déjame regresar a los certificados Fabrie que es HSQ Cultura que es a que se dedica la empresa tiene o no licencia quienes la componen ajá que es que cuéntame muy rapidito ese es un proyecto uno de los tantos proyectos que teníamos de eso que aprendimos durante 18 años de experiencia laboral en los sectores mineros petroleros energéticos alimentos etcétera llevarlo llevarlo a las empresas hoy son muchas las empresas y todavía hay mucho que aprender y no hay oportunidades queremos llevar eso y eso hoy en Colombia siguiendo las leyes hay que hacerlo jurídico por eso nace HSQ Cultura nosotros veníamos hace 5 años atrás como persona natural pero ya hoy las empresas se están organizando y necesitamos tener ahí el tema tributario aduanero y todo por eso nació jurídicamente HSQ Cultura está compuesta por el compañero Stanley Montaño y yo y ahora usted que hace parte de la familia una última pregunta ¿qué tipo de empresas y qué asesorías brinda HSQ Cultura y tiene licencia en seguridad y salud en el trabajo? licencia para salvar vidas para cuidar el ambiente para buscar la satisfacción de los clientes esa es la licencia verdadera que tenemos y además de eso nos dedicamos a todos los sectores todos los servicios todo lo que el complemento no queremos ser uno más sino queremos que es algo diferente pues eso es lo que tú conoces hay que buscar la forma de ser siempre diferente ¿no? Gracias Fabri bueno entonces queridos compañeros en este momento se establece una alianza estratégica entre HSQ Cultura SAS y la Academia Virtual JP porque se va a dar certificado se me ocurre algo Fabri porque como esto fue de improviso ¿cómo registrar la asistencia de hoy? no, hoy la tecnología nos ayuda mucho con los formularios con los front y en más las evaluaciones van a ser en línea con algunos estudiantes que están ahí que me conocen saben cómo la realizamos con Cajú Educoplay Sócrates y muchos más así que va a ser algo innovador tecnológico es más te comparto la Academia Virtual va a ser la primera en socializar un proyecto ícono en el Atlético que hemos ganado y en el cual ya comenzamos a trabajar va a ser un fundamento muy importante que se va a incorporar a la gestión de seguridad y salud aquí en Colombia y va a ser primicia y va a ser lanzado por aquí por la Academia Virtual ¿cuándo la sueltas? ¿quieres soltarla ahora o lo dice después? No, esos son 10 meses de trabajo pero ya comenzamos Bien, bien Bueno, ya para concluir Fabri no sé qué te parezca que en el día de hoy como es nuestra inauguración no pasemos lista o que las personas manden un comentario aquí en la caja de comentarios y como queda el comentario y queda la hora después tú y yo nos ponemos manualmente a hacer la lista ¿tú qué dices? Tú decides porque tú eres el señor de los certificados o dejamos hoy que no haya hoy no vale mañana sí ya comenzamos el jueves el jueves correcto el jueves el jueves Fabri toda Academia que se respete porque ese gesto generoso tuyo me compromete a agradecerte toda Academia que se respete tiene unos directivos pues Fabri yo te voy a nombrar coordinador académico de este proyecto ¿lo aceptas? hombre ¿dónde firmo? pero ojo este es Adonoren este es Adonoren a propósito Fabri intangible no te voy a pagar nada por los certificados porque esto todo es al gratín esto es intangible el dinero no se va a la tumba pero el recuerdo de la gente que tú haces bien por ellos sí te lo lleva es más ya tenemos certificados los speed HSQ culture S.A.S. es una empresa de dos grandes amigos muy conocidos Stanley trabajó en Cerrejón durante muchos años allá en Puerto Bolívar tú trabajaste en Terpel trabajaste en Petrobras correcto en qué otras empresas el sector petrolero trabajaste y minero Greenfield Colombia es docente de Uniminuto la CUL de la CUL sí gracias quédate con nosotros un rato Fabri quédate allí y si tengo alguna dificultad nos queda en teoría nos queda media hora yo creo que sacamos el resto la media hora tranquilo estamos aquí entonces muchas gracias y voy a seguir la redacción entonces un aplauso para Fabri que se escuche todo el mundo aplaula eso ya tenemos me van a sacar del edificio por la huya pero no importa estoy contento bueno continuamos pasemos a investigación de incidentes y accidentes de trabajo aclarando de una que muy pocas empresas investigan el incidente recordemos que los estándares mínimos aparentemente están dormidos al final de la charla tenemos que hablar sobre el plan de mejoramiento que las empresas que sacaron menos de 86% en diciembre tienen que enviar en este mes de julio a partir de mañana a la ARL pues bien la 1401 nos dice que hay que crear un comité investigador conformado por un jefe inmediato del supervisor perdón el jefe inmediato del trabajador o supervisor del área el responsable del sistema de gestión o su delegado y un representante del copasco y cuando el evento sea mortal mortal el accidente el equipo será reforzado cuando el accidente sea mortal el equipo será reforzado por un profesional con licencia y seguridad sobre el trabajo y además por el responsable de me silencié por el responsable del diseño norma proceso y o mantenimiento sin ti que estoy en clase vale ok bien aquí un comentario de acuerdo con el decreto 1072 que mostramos al inicio de la charla cuando ocurre un evento grave o mortal grave o mortal sobre todo mortal no mortal hay que revisar el 1072 pero cuando ocurre un evento mortal la investigación nace el comité en pleno y muchas empresas no están aplicando esto revisemos bien cuando lleguemos el tema de accidente esta obligación la investigación del accidente la hace el equipo más el reforzamiento del comité no un miembro del comité todo esto lo vamos a hacer en un momento oportuno riesgos y colaborales ya sabemos que la ley 1010 de 2006 señala que acoso laboral exige tres elementos que son la conducta el agente o los agentes y la intención vamos a tener un espacio muy especial desde ahora estoy invitando a Gilla Zapotilla a Noel Vizpayares dos psicólogas allí ya le debo el reconocimiento internacional que a partir de los congresos internacionales de Sura que me invitaron me despejó y a Jennifer Prada quien le mando un cariñoso y afectuoso saludo le debo el reconocimiento que le me dieron en el Tolima y el resto de departamentos esas dos mujeres muy valiosas me han apoyado y a la doctora Noel Vizpaya el haber corregido en mí toda una serie de caprichos y de de rebeldías y esas dos personas psicólogas deseo que me acompañen cuando manejemos riesgos psicolaborales y con ellas hablaremos de la resolución 2646 el programa de prevención de riesgos psicolaborales las baterías y todo lo que tiene que ver con esto entonces como quiera que me queda poco tiempo comité de convivencia laboral recuerde resolución 656 2002 las charlas las actas las investigaciones del comité son confidenciales en fin este es un tema que manejaremos cuando llegue su momento la última norma es pedida la resolución 2404 2019 en la cual se permite porque tenía había una gran discusión sobre las baterías no únicamente aquellas que sean avalidadas o aprobadas y que se encuentren en la página web del fondo de riesgos laborales entonces con la doctora Noel Vigil Gilla lo conversaremos trabajos en altura resolución 1409 recordemos de toda empresa debe tener su entrenador de trabajo en altura su coordinador bueno entrenador de pronto no pero si su coordinador y los trabajadores hayan hecho su curso me detengo circular 035 si no estoy mal de este año como quiera que durante la pandemia los centros de entrenamiento están cerrados cerrados por ahí circuló un fake new y nadie puede hacer curso de reentrenamiento lógicamente no se va a exigir durante la vigencia de este encerramiento que si usted tiene un trabajador cuyo curso debió la persona haber ido en reentrenamiento no se va a pedir sostengo es un error es un error hablar porque yo cometí ese error y ustedes me lo corrigieron de que el curso venció el certificado venció los cursos no vencen usted estudió seguridad en el trabajo le pregunto su curso venció a usted le dieron un título de profesional de técnico ese título vence no lo que vence es la licencia que es otra cosa entonces la licencia es lo que vence en fin la discusión no es esta lo que quiero decirle es que hoy usted puede trabajar con estas personas y no es necesario que vayan a reentrenamiento porque eso implica acercamiento contacto sin embargo nos queda una duda y con María José y el doctor Martín J la charlaremos en uno de estos momentos aquellas personas que no hicieron reentrenamiento antes de la pandemia ¿qué pasa? porque la circular nos habla de las personas cuyo reentrenamiento debieron hacerse por haberse cumplido el ciclo del año durante la pandemia pero es que usted entró a la pandemia con incumplimiento entonces hay aparentemente hay un vacío que me gustaría discutirlo con mis colegas con el gran maestro que nos orienta el doctor Martín J Sánchez Equiver trabajo en recinto confinado ya lo sabe resolución 0491 de 2020 hago un llamamiento aquí a Humberto sobre todo Humberto al ingeniero Humberto y aspiro a que él y otra de sus compañeros que participaron en la redacción en el equipo en el comité en las mesas de trabajo en la redacción de la resolución 0491 hagamos la charla explicando todo esto de recintos confinados la idea es que en cada clase en cada charla me acompañe un experto pero un experto detalla detalla profesor Heriberto Medina prepárese también profesor John Ortiz prepárese profesor Carlos Alvarellano prepárense también gestión del riesgo de desastre bueno Tomás Gaviria Tommy tú estás invitado vamos a hablar entonces sobre la gestión del riesgo de desastre recordemos que a partir del decreto 602-2007 todas aquellas empresas que puedan generar un desastre tienen que tener su plan tienen que inscribirlo etcétera aquí invitaremos a los expertos y tenemos que manejar tres conceptos plan de emergencia plan de no varios conceptos plan de emergencia plan de contingencia plan de ayuda mutua en fin este es un tema Olga Lucía gracias creo que también te debo invitar me honro en brindarle apoyo jurídico al comité técnico del proceso Apple yes it en fin vamos a hacer una mesa muy bonita sobre gestión del riesgo de desastre salas amigas de la familia lactante la ley 1823 de enero 4 de 2017 nos dijo que aquellas empresas que tuvieran un capital igual o superior a 1500 salarios mínimos o que tengan más de 50 trabajadoras debían tener una sala amiga de la familia lactante y a su turno el ministerio de salud y protección social mediante la resolución 18 estableció los parámetros técnicos ya usted lo sabe las damas que han tenido un niño pues obviamente como trabajan de 8 a 6 salen a la mañana y regresan muy de noche pueden drenar su leche recolectar su receptar su leche y en un ambiente adecuado sano controlado etiquetado con control de ingreso etcétera un familiar puede llegar por ese por ese alimento o posteriormente cuando ella se vaya en fin es una obligación y me gustaría que cuando llegue su momento podamos tener experiencia sobre todo experiencia sistema globalmente armonizado de productos químicos esto tiene un nombre profesor Saúl Salas este tema es suyo mi aprendiz 5001 que orgulloso me siento que el profesor Saúl Salas gran maestro a quien todos cariñosamente conocemos y respetamos humildemente haya dicho él es mi aprendiz y el porqué de 5001 me imagino porque es que mi feide de hace muchos años no aceptan un amigo más y yo le digo váyanse váyanse todo el mundo y no puede aceptar porque el sistema no acepta más por eso es que abrimos una fanpage entonces no sé cómo dice el profesor Saúl Salas se metió venció el sistema y es el aprendiz 5001 profe qué emocionado me sentí ustedes perdonen que hable esto pero esto es una reunión de amigos mire ya uno no sabe aquí cuándo es domingo cuándo es lunes ni qué hora es de este encerramiento y algún día haciendo una tarea revisando sentí la campanita y a la una y tanto de la mañana el profesor Saúl Salas de quien no sabía me escribió por el Facebook y hoy en el video que intitulé testamento cognitivo el profe puso unas palabras tan lindas tan bellas que no solamente me levantan el ánimo sino me comprometen a seguir adelante profe conserve esa cafetera porque ese tinto que lo vamos a tomar con Carolina Ávila Coral con Diana Rivera con Diana Cuervo con María José Gaviria con Martín Jota y todos los amigos que lo queremos a usted será inmenso y profe me gustaría que usted me apoyara en sistema globalmente armonizado de productos químicos este tema tiene un nombre gestión y formación Saúl Salas mi cariño y respeto por usted profesor Saúl muchas gracias me honro en ser su amigo gracias por esa deferencia gracias profe continuamos licencias en seguridad y salud en el trabajo si este es un tema muy polémico les remito para que todavía está vigente el documento PDF del ministerio en el cual nos hable el ABC de la licencia y allí trataremos aquello de que si las empresas clase 4 y 5 deben tener siempre como administrador un profesional que la licencia de todos modos hay que sacar la licencia todos debemos sacar la licencia ya yo estoy estudiando porque algún día me dieron garrote por ahí en una en una en una entrevista porque no tengo licencia entonces no 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 ya yo también estoy estudiando y les voy a presentar mi coequipera síndica rasquilla en la próxima semana y si ya estoy terminando mi primer semestre ahí empujadito porque es que con esto y de tantas horas hasta mis compañeros me ayudan profe ya les mandé el trabajo yo también soy estudiante gracias entonces hablaremos de licencia porque la 0312 nos confundió queriendo mejorar el daño que nos hizo la 1111 nos confundió bueno ese es un tema que manejaremos muy especial sistema de gestión de seguridad sana del trabajo en breve hablaremos sobre todo el sistema las obligaciones del empleador los documentos del sistema que es importante pero a la luz de de esta de este confinamiento les aconsejo que visiten la página HCQ Nueva Visión de Diana Rivera donde tiene unos videos muy especiales sobre el sistema de gestión su implementación pero en especial la documentación del sistema en esta época visítenla también a Diana a Carolina Viracoral le estamos haciendo una invitación especial para en alguno de estos momentos pues nos compartan unos minutos ellos también están en su cuento cada uno está mire uno termina un nuevo webinar y comienza otra mejor dicho es que como anhelo que regrese la normalidad para dar abrazo y para trabajar porque aquí estoy trabajando mucho trabajando mucho no importa gestión del cambio ay Diosito lindo estamos viviendo un verdadero gestión del cambio en los congresos hablamos hablamos planeación estratégica decíamos continuidad del negocio gestión del cambio y eran palabras hoy estamos viviendo un verdadero gestión del cambio si me paso 10 minutos me lo perdonen porque no quiero correr denme por favor un sí o un no a través del chat debo terminar a las 10 en punto prometo no pasarme más de 10 y 15 pero si ustedes me responden díganmelo por favor bueno gracias Andrea Rocha si repita la página doctor polomino si si listo gracias ya 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 Luis Carlos Moreno ya 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 listo gracias Laura Margarita Lady Carolina The Protector ya 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 si si ya 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 no no los vecinos mañana van a pedir que me mude de aquí bien querido compañero mire suponga que en su empresa usted hacía el cambio de luminarias utilizando los andamios convencionales certificados y todo oye que bonita anécdota la de Dave Amparo saludo Dave Amparo sobre los andamio de Guadua certificado que bonita anécdota y todo lo que nos explicó porque es que el sistema de gestión en el área rural no es el mismo que nosotros estamos acostumbrados y tengo más invitados sobre todo del sector del sector del banano tenemos que traer el año pasado hicimos un evento importantísimo en Cajamac seiscientas y tantas personas voy a traerme a la niña que me acompañó en ese evento con mucha experiencia en sistema de gestión en las unidades de producción agropecuaria en especial banano vamos a hacerlo y si nos pasamos de 30 conferencias no importa esto sigue esto sigue bien lo que quería decir es que usted limpia cambia la luminaria utilizando su andamio y obviamente ya usted tiene controlado tiene sus controles pero la empresa adquirió un manlif con esto pues se acelera el proceso sin embargo a partir del decreto 1072 antes de poner en funcionamiento esa nueva maquinaria la empresa debió indagar cuáles eran los nuevos peligros los factores de riesgo solicitarle al proveedor todas las especificaciones analizarlas implementar medidas preventivas etcétera capacitar a sus trabajadores y ojo con lo que viene voy a leer la parte final del artículo 224626 del 1072 que señala lo siguiente voy a leerlo textualmente ustedes me enseñan la lectura nos está hablando que el procedimiento de gestión del cambio opera cuando haya cambios internos cambios externos imagínese hoy hablaremos o no de cambio y dice para ello o sea para implementar este procedimiento de gestión del cambio debe realizar la identificación de peligro y la evaluación de riesgo que puedan derivarse de estos cambios y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación con el apoyo del comité paritario vigía de seguridad y salud en el trabajo punto ojo comité usted tiene que participar en la gestión del cambio vengo propugnando que ese comité de crisis que ese comité COVID que la resolución conjunta 0 1 0 1 si no estoy mal me perdonan si me equivoco exige en el sector construcción vengo sugiriendo que se implemente en todas las empresas que bien profesor John porque Celsia lo está implementando el comité paritario está llamado por ley a identificar los peligros a participar de la gestión del cambio y ojo con lo que voy a leer dice de la misma manera debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud de trabajo ojo de la misma manera que significa de la misma manera que igualmente el comité debe participar en la actualización del plan de trabajo anual ojo al final vamos a hacer un cuadro de resumen de todo esto ayuda mutua les comenté que no solamente tenemos plan de emergencia también plan de ayuda mutua Tommy Tomás Gaviria fue quien me aclaró y me hizo caer en cuenta que a partir del 1072 de la ley 1523 y del decreto 321 los planes de ayuda mutua de la empresa se tienen que integrar a los demás planes de la ayuda de ayuda mutua por tanto el proceso Apple que en Barranquilla es un buen promotor de estos planes está invitado a la próxima conferencia que hablemos sobre este tema contratación compañeros recuerden la mayoría de las empresas utilizan servicios de empresas contratistas entonces el 1072 me está pidiendo que usted debe al momento de contratar sus servicios validar verificar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y aquí nace algo importante el manual de contratistas aunque la norma no me lo señala específicamente expresamente las grandes empresas contratantes tienen un manual de contratistas y los contratistas que me están escuchando las personas que trabajan para contratistas lo saben les imponen un manual pues bien adoptémonos toda empresa pequeña mediana o grande debe tener su manual de contratistas eso es un tema que me olvidé incluir en las 30 conferencias yo creo que habrá que hacer un anexo porque tenemos que enseñar cómo se elabora se construye un manual de contratistas y dentro de las exigencias del decreto 224628 del 1072 vean la exigencia muy especial cuando nos dice usted debe verificar la afiliación de los contratistas antes de iniciar labores esto que significa que usted no puede autorizar o permitir el ingreso de ningún trabajador contratista sus instalaciones si no verifica que esté afiliado correctamente a la seguridad social cuando hablemos del sistema general de riesgos laborales afiliaciones cobertura etcétera entenderemos el porqué estoy en contra totalmente de estas afiliaciones que se hace a través de las agrupadoras de poste por tanto por tanto me disculpo que tenga que avanzar porque ya nos quedan cinco minutos para el corte oficial y manejaremos este tema allí a propósito visita mi canal allí hay un si lo tengo verdad si si hay un video que hablo sobre afiliación y cobertura auditoría de cumplimiento bueno recordemos que cada año hay que hacer una auditoría al sistema por remisión del decreto 1032 igualmente el comité está invitado a la planificación de la auditoría y tal como lo señala el doctor Carlos Luis Ayala Cáceres no hay un debe haber un programa de auditoría pero lo especial en ese programa se debe definir la idoneidad del auditor recordemos los videos del doctor Carlos Luis Ayala cuando nos señala de que no hay una norma que diga que el auditor debe ser certificado en H en B en Z en Y y que la cantidad de universidades y empresas que están ofreciendo cursos para certificar auditor ¿cuál es la norma que dice? no usted como empresa define el perfil la idoneidad de su auditor pero ¿quién asesora la empresa? usted es responsable del sistema o usted como asesor entonces hoy a propósito muchas auditorías se están haciendo virtuales María José tenemos que preparar este tema estás invitada y vamos a traer a uno de estos invitados del café tomando café con María José para que nos hablen de las auditorías virtuales revisión por la alta dirección son 24 ítems revisen el artículo 224631 y este es un tema de los 30 para hablar en detalle la revisión del sistema por la alta dirección que en el fondo esa revisión la va a hacer usted porque usted cree que el gerente se va a poner a revisar todo el sistema no usted le prepara la documentación pero él no le firma esa revisión si no le pide uno por uno usted le vaya explicando y recuerde lo que nos exige el 1072 que los resultados de esta revisión deben ser documentados y compartidos comunicados al comité paritario de seguridad y salud de trabajo estándares mínimos bueno 37216062 tendremos una charla muy especial de esto se ha hablado mucho yo solamente quiero hablar en este momento que dependiendo de la clasificación cuando es menor al 60% usted debe de inmediato elaborar un plan de mejoramiento y enviar un reporte de avance dentro de los tres meses siguientes que todo el mundo ya debió haberlo hecho y si la clasificación está entre el 60 y 85 usted debe igualmente tener a disposición del ministerio del trabajo un plan de mejoramiento pero el reporte de avance se hace máximo a los seis meses todos debimos haber hecho la auto evaluación en diciembre por tanto ya las empresas que obtuvieron menos del 60 mandaron su reporte de avance en plan de mejora a la ARL y ya máximo seis meses los seis meses se cumplieron hoy dentro de dos horas cuatro horas se cumplen todo el mundo debió haber su reporte de avance ojo este es un primer reporte y si usted obtuvo más del 85 entonces ya no requiere un plan de mejoramiento para el ministerio en el ARL pero si debe incluir en su plan de trabajo esa mejora detectada yo insisto que si usted requiere un plan de mejoramiento interno su plan de mejoramiento porque si usted sacó 85 y recuerden el ejercicio que yo hago con el vaso medio lleno medio vacío es porque usted no alcanzó a cumplir los estándares que se le exigen por tanto usted tiene que establecer que cuando quede etcétera bien tenemos una obligación que a partir de mañana todas las empresas que hayan obtenido menos del 86 deben cumplir recordemos en diciembre usted hizo la auto evaluación elaboró el plan de mejora y formuló el plan anual de trabajo por tanto el plan de mejora usted le envía su ARL vía correo electrónico en documento físico y la ARL le dará a usted sus recomendaciones es posible que la ARL no le haya escrito usted nada que usted envió su su informe comentando la ARL que por ejemplo usted va a construir unas 3-4 salidas de emergencia una ruta un punto de encuentro que lo va a hacer en 3 meses 4, 8, 10 meses y la ARL no le comentó si la ARL no le dijo nada lo más probable es porque está de acuerdo con su plan de mejoramiento pero mire lo que viene ahora el artículo 28 de la 0312 impone a las empresas que tuvieron menos de 85% que en julio de cada año y este es el primer julio tiene que enviar un informe sobre el avance del plan de mejoramiento y usted me dirá chucho pero ya yo mandé el avance si usted mandó el avance hace 3 meses o usted mandó un avance hace 4 o 5 meses pero en julio independientemente del primero usted tiene que informar en julio quiere decir infórmeme en abril mayo junio y en julio nuevamente infórmeme obviamente recomendamos que ese informe debe ser debe ser por medios electrónicos y aquí me imagino que viene la pregunta y que en qué formato cuando usted me dice la palabra formato usted es como si me mentara la madre que me saca la piedra como decía esa mala costumbre de estar pidiendo formato ¿cuál formato? en ninguna parte dice formato mande una carta los profesores a nosotros nos están enseñando cómo se hacen los planes de mejora los informes y si nadie le ha enseñado diga porque a usted le exigen a usted le exigen uno indique que actividades van a desarrollar las personas responsables el plazo para su cumplimiento los diferentes recursos y los fundamentos no quiero detenerme más en esto hay una hay un video hay un video en mi canal pero revisemos en diciembre pasado usted realizó su auto evaluación y si sacó menos de 85 si el puntaje fue menor al 60 ya usted envió su avance del plan de mejoramiento y si sacó entre 60 y 85 también le envió pero en julio en julio de este año usted tiene que hacer el 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 avance aquí me dicen educación y ambiente apenas se dice un tema envía correo ya ni siquiera piden el favor miren a mí me mandaron correo y que inscribiéndose yo nunca les he pedido que se inscriban hay una página de unos amigos que pidieron una información y como yo mandé algo me han llegado 50 correos después no te quejes porque te caje te hackearon la cuenta la madre qué mala costumbre mándeme todo el mundo mandando correos y che esa vaina que oye no no es que no digo palabras que digo en privado porque me cierran el canal continuamos entonces los planes de mejora del año 2017 18 y primer semestre el 2019 no se registran no se envían a la EDL usted lo tiene en su oficina que ojo muy bien lo dice Carolina Ávila Coral usted debe tener su evaluación inicial sus auto evaluaciones los mil dieciocho diecinueve que el hecho que la cero tres vino y derogó la 11 11 no significa que aquellas obligaciones desaparecieron téngalas porque se lo van a pedir a partir de este año ya sabemos se envía a la EDL los auto evaluaciones y planes de mejora y a partir del año próximo de 2021 se supone esperemos que este coronavirus no haya afectado los recursos y el trámite del ministerio del trabajo el ministerio va a crear un aplicativo en su página web para que usted lo remite de manera directa copas y estándares mínimos le dejo un cuadro del total de estándares mínimos en mi concepto espero no haberme equivocado el comité paritario participa del 27.75% lo que significa que un buen comité ya le está a usted garantizando 27.75% pero un mal comité le impide que usted llegue al 73% por tanto señores copas pertenecer al comité no es ir sentarse y escuchar y tomarse el tintico y señores administrador tener un copas no es solamente hacer reuniones esto va mucho más allá mucho más allá protocolo de bioseguridad recordemos que la resolución diabólica la del fin del mundo la 0666 nos dice que usted debe adoptar adaptar e implementar los protocolos de bioseguridad y que esta resolución no aplica al sector salud obviamente perdonen ya son las vamos a llegar hasta las 15 son las 10 y 3 no puedo detenerme en cada uno de estos aspectos pero la resolución 0666 que es la macro la general nos ha dicho y todos los demás resoluciones lineamientos y directrices usted los acoge por eso cada vez que sale una nueva resolución dice y esta complementa la 0666 tenemos que estudiar estas resoluciones ser muy detallista no les puedo decir porque yo firmo acuerdo de confidencialidad cada vez que una empresa me contrata pero ya están surgiendo dificultades con el anexo técnico tampoco puedo decirle en concreto que me preguntan porque afecto afecto a la empresa que confía en mí pero créanme ya están surgiendo dudas y inquietudes aún entre las grandes empresas contratantes por situaciones que repito no puedo decir porque por ética profesional no puedo develar las situaciones pero ustedes saben de qué estoy hablando hay muchas obligaciones allí en los anexos técnicos que están afectando a la empresa o afectan al trabajador o afectan al contratante o afectan al contratista y la pregunta es cómo las soluciones si hay una obligación tengo que hacerlo solamente pregúntese el señor de 60 años bueno ya salió la resolución que me dice que el teletrabajo que puede venir etcétera hay que estudiar esto por ello este proyecto que estamos adelantando para cada noche a mí me gustaría que esto hubiera sido cada noche una charla pero hay que dosificarlo entonces ojo por ello te recomiendo visita la página virtual la revista virtual Safe y Ya Carolina Ávila Coral a quien damos desde aquí un fuerte abrazo un cordial saludo nuestras felicitaciones y Carolina no decaigas no decaigas continúa porque el trabajo porque el trabajo que tú haces nos está sirviendo a todos yo en lo personal me nutro de la información que tú organizas porque Carolina es muy juiciosa y con su equipo jurídico nos lo presenta ya todos de granadito ya hizo un video de cuántos protocolos van entrega la página de Carolina apoyenla suscríbense suscríbanse confíen en lo que ello publica confíen y lo más importante de todas estas personas que te he comentado si requiere sus servicios llámalos tienen toda la experiencia pero en especial Carolina porque de verdad es una mujer muy valiosa Carolina no desfallezca Colombia te lo agradece recuerda doctora Beatriz Arteta la vez que la visité y estábamos hablando de la matriz legal y yo no sé qué dije y como que usted estaba en alguna duda no creía en mí imagínese doctora Beatriz Arteta no creía en mí de pronto y yo me tengo tú déjeme ver a ver qué me dice Seife y ya y digo ah y muchas veces cuando estoy con mis alumnos en la primera clase presentando esta pajoterapia me dice ah sí doctor ya yo la descargué de Seife y ya un abrazo muy fuerte Carolina bueno muy bien ya usted sabe la 666 la diabólica la del fin del mundo entonces no quiero entrar en el detalle que la 666 nos trae obligaciones para empleadores trabajadores pero importante cuando salió esta resolución los doctores Norman la doctora Norman Vladimir la doctora Ena la doctora María José Gaviria y nuestros compañeros Carlos Roja Jennifer Prada ni Lima Botero y otros compañeros que de momento se nos escapan estudiamos esta norma y digo usted que comenzamos entre 8 y 9 de la noche y era casi la 12 1 de la mañana y seguimos estudiando como añoro esos grupos de estudio y cada vez que salga una norma tenemos que seguir y seguir y de allí nunca se me olvidará a cargo el empleador o contratante los tres verbos rectores adoptar adaptar e implementar no podemos aceptar que alcaldías más adelante le diré cuáles que ustedes la pueden consultar ya tengan modelos donde solamente hay un espacio cópielo y pónganos los protocolos hacen parte del sistema de gestión deben ser elaborados por profesionales un equipo porque los protocolos salvan vida y un protocolo va hecho va elaborado esos protocolos que están vendiendo a 50 mil pesos a no sé qué llévalos 3 y te regalo 4 más el protocolo no es formato deja que se te mate un trabajador deja que te demanden y verás que te va a salir caro te va a salir caro ese ahorro recuerden el coronap la obligación 3-1-10 hay que promover entre los trabajadores el uso de la aplicación coronap responsabilidades de trabajador recuerden y los protocolos siempre nos hablan en la empresa medidas higiénicas durante el transporte y medidas higiénicas en casa en fin por efecto de tiempo no puede estar con usted hasta las 12 tenemos que irnos a descansar un rato simplemente decirle que los protocolos hay que entendernos bueno trabajo remoto o a distancia al salir de la vivienda si convives con una persona de alto riesgo ojalá tenga su baño su habitación independiente y finalicemos con la circular 72 para prevenir las aglomeraciones en el segundo y tercer día sin vida ah perdón en el segundo y tercer día sin IVA disculpe 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 en el cual le dicen a los alcaldes y gobernadores le sugieren que suspendan durante los días 3 y 19 de julio la venta presencial de electrodomésticos computadores y equipos de comunicaciones como una medida preventiva para evitar las aglomeraciones aquí el problema que yo veo con todo respeto señor gobierno es que si no he leído mal esta sugerencia va para los establecimientos de comercio considerado grande superficie entonces si no incluyó el almacén de la esquina pues 25 personas o 50 se van a comprar el mismo televisor allá en un almacén pequeño y chiquito en todo caso señores alcaldes en su terreno está la pelota no puede haber un nuevo día sin vida perdón perdón un nuevo día sin IVA yo estoy llevando las estadísticas diarias vamos a ver qué pasa cuando se cumplan los 15 días afortunadamente estas directrices dicen que los productos deben comprarse virtualmente y que usted los retirará a los 2-3 días en fin léanse revisen estudien la circular 72 revisemos el correo para presentar las tareas tendremos a Sandy Anivilla te sonreíste Anivilla oye esa es la misma Ani de la sí sí creo que es la misma porque ella se sonríe hasta por internet Anivilla claro bien compañeros como ejercicio en casa les dejo lo siguiente vamos a identificar cuál de las normas COVID es la que obliga al ciudadano a utilizar de manera permanente el tapabocas cuando sale de casa pero ojo no me digas en tal lineamiento dice que los buses no es en casa doctor Efraín usted fue quien me dio esta tarea me contó que por Santander una señora una viejita fue detenida por un policía porque no llevaba tapabocas y ella le dijo dígame en qué parte de la norma dice que yo debo utilizar tapabocas creo que el policía todavía está buscando por tanto vamos a ayudarle a esa gente no es solamente decir en la resolución tal o en el lineamiento tal o en el protocolo tal cuál artículo vamos a ver obviamente no nos vas a mandar a ningún correo ni nada sino tú lo vas a consultar y vamos a discutir pero sí sí sugiero lo siguiente en los comentarios de los videos de YouTube quien encuentre la respuesta infórmela y para no porque mire en este momento tengo 431 personas conectadas se supone que mañana pasado vendrán 30 más 50 más y no es fácil leer sin 500 comentarios si usted tiene una respuesta diferente agrégala concluyo vamos a ayudar al gobierno a ver si se equivocó o se le olvidó cuál es la norma yo estoy de acuerdo en que debemos tener tapabocas en todas partes pero vamos a buscar la norma que dice usted debe utilizar tapabocas y es obligación señor ciudadano no trabajador porque va a decir la triple 6 no no ella impone obligaciones a los trabajadores y al empleador estoy hablando del ciudadano del segundo que creo que nos conviene a todos vamos a hacer una selección de la normatividad COVID que nos hable que los que nos hable que sus actividades sus protocolos deben estar armonizados con el sistema de gestión de seguridad y salen el trabajo porque este segundo ejercicio porque mire a partir del COVID todos los prevencionistas han adquirido una gran importancia coincido con el profesor Carlos Álvarez Llano de la Universidad Autónoma del Caribe mi profesor de metodología quien saludamos cariñosamente y con el profesor Heriberto Medina profesor de que nos dice el responsable del sistema debe estar en línea directa con el gerente y la alta dirección con todo respeto a los gerentes de gestión humana quienes queremos a quienes queremos pero tengo que decir no es posible que sigamos manteniendo a responsables del sistema en un nivel inferior hoy el responsable del sistema es quien tiene en sus manos el futuro de la empresa si usted tiene 5, 6, 10 contagios si usted lo investiga al Ministerio del Trabajo si a usted le cierra la empresa porque no tiene protocolo porque no se cumplen los protocolos ¿de quién es la culpa? de usted lógicamente porque no le dio apoyo y sustento a su responsable del sistema por eso insisto el famoso comité COVID tiene que estar liderado por el responsable del sistema de gestión y el responsable del sistema de gestión hoy es la mano derecha bueno hay tres manos derechas el financiero el de producción el de mantenimiento pero el responsable del sistema debe estar en una línea jerárquica directa con la alta dirección porque las decisiones que se tomen a usted le afectan un solo ejemplo llegó un trabajador sospechoso y usted no lo deja entrar ajá ¿para dónde lo mandamos? lo mandamos para la casa en esta fue una de las discusiones allí en el grupo tomando café con María José en fin no lo mandamos y el responsable tiene que estar allí pero no con la persona que dice tímidamente no, no él define y debe tener un buen presupuesto no que cuando yo quiera le doy en fin de esto hablaremos de esto hablaremos más adelante y esta normatividad que ha expedido el gobierno muchas de ellas siempre dicen armonizar con el sistema de gestión apoyarse en el sistema de gestión actualizar o el sistema de gestión queridos amigos muchas gracias por haberme escuchado me pasé dos minutos esta fue nuestra primera charla me disculpo por algunas dificultades que hayamos tenido discúlpenme algún inconveniente técnico que hayamos tenido esto lo hacemos con las uñas con un portátil con una línea pero con mucha con mucho amor cariño y pasión los espero el jueves martes y jueves de 8.30 a 10 de la noche ya tienen ustedes la programación ojalá que cuando vengan a esta clase vengan con la normatividad en la mano porque es mejor ojalá y a partir del jueves pues como ya tenemos un coordinador académico que es nuestro compañero Fabriero Jiménez ya estableceremos nuevos métodos nueva metodología muy amables que tengan muchas pero muy buenas noches gracias Fabriero gracias gracias a SHC Culture gracias Stanley por el apoyo en brindarnos la certificación de este curso que yo creo que es más que un curso es un diplomado muy amable felicidades a todos gracias 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 gracias